Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Laura Peruso, quien es directora del posgrado de Oncología que comenzará el 25 de marzo. Les recuerdo a todos los alumnos que cuando requieran utilizar el chat, por favor, antes del envío, marquen la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma todos podrán ver sus preguntas o respuestas. Muchas gracias y doctora cuando quiera puede comenzar. Gracias, buenas noches, veo algunos nombres conocidos y otros no. Realmente agradecida por la posibilidad de comunicarme con ustedes y agradecida porque ustedes aceptan esta posibilidad. Vamos a tratar hoy un tema caliente, diría yo, porque es un tema de muchas controversias, de muchas posibilidades de tratamiento, de también muchas posibilidades que en algunos puntos son paralelas y en otros se entrelazan. Yo no solamente les voy a dar a ustedes la opinión de los mejores referentes, como es el último libro de Whitrow, el último capítulo sobre mastocitomas, sino también otras opciones, como van a ver, que les voy a mencionar al doctor Pachi Clemente, al doctor Juan Borrego, pero también no se escucha, hola, a ver, Paco me dicen que no se escucha, no sé si soy yo. No, no, doctora, yo la escucho perfecto. Ah, perfecto, gracias. A lo mejor Lorena tiene el problema. Bueno, continúo. Si no, también les voy a dar mi versión, o sea, qué es lo que hacemos, qué hacemos en nuestro centro, cuáles son las cosas que nos dan resultado, y fundamentalmente también tienen que tener en cuenta que lo que yo les voy a contar desde mi punto de vista, que nuestro centro es un centro de referencia, entonces, no solamente recibimos perritos que nosotros hacemos el primer diagnóstico de mastocitomas, sino que nos llegan perritos derivados, donde ya ha habido algún tipo de tratamiento anterior. Me gustaría que si hay alguna idea, alguna pregunta, no las dejemos hasta el final, porque de acuerdo al tema que vayamos tocando, el que tenga preguntas las hace y yo se las contesto, no tengo ningún problema. Bueno, como ustedes recordarán, las células MASS son células con contenido intracelular, y en realidad se llaman mastocitos, porque provienen del alemán, que significa alimento. También recuerden que son componentes normales del tejido conectivo, por lo tanto, vamos a encontrar mastocitos en todo el territorio orgánico de nuestros pacientes, por ejemplo, en las cerosas, en las dermis, en las mucosas, en el pulmón, en la mucosa intestinal, en el tejido perivascular, la presencia de estos mastocitos no significa en todos los casos que sea un mastocitoma. Morfológicamente, cuando ustedes ven las células, las van a ver pleomórficas, fusiformes, o redondas, o esféricas, o estrelladas. En realidad, casi siempre las van a ver redondas, porque en la categorización de la cito y la histopatología son células redondas, con núcleos redondos u odoides, que no están lobulados, pero que se caracterizan por la presencia de gránulos secretorios en su citoplasma. Debido a la presencia de estos gránulos, sintomatológicamente, el perrito llega a nuestra consulta, puede ser con prurito, puede producirse alguna hemorragia, si ustedes han realizado alguna cirugía, puede haber un aumento del tiempo de coagulación, y si han realizado la cirugía del mastocitoma y quedan células en los bordes, por supuesto va a haber retardo de la cicatrización de las heridas. ¿Les ha pasado haber sacado un mastocitoma y que ustedes ven que la herida, claro? ¿Sabés qué pasa Marisol? Que cuando te quedan células en el borde de la lesión, porque es un mastocitoma que no ha sido sacado en forma completa, o sea, no ha sido una cirugía oncológica propiamente dicha, la acción de las aminas y de la heparina, fundamentalmente, que tienen esos gránulos, no, pero recién entramos, es la primera pregunta, Héctor, lo demás fueron todos saludos. Entonces te decía que te quedan células que producen esas aminas, porque te quedaron mastocitos anómalos y se produce el retardo de la cicatrización. Recuerden ustedes que si ustedes tienen un inconveniente así, no duden en hacer un hisopado de las bordes de la herida, que van a encontrar mastocitos anómalos. Por el otro lado, clínicamente, ustedes pueden ver el famoso signo de Dadier. ¿Se acuerdan cuál era? Tienen que poner, chicos, a ver, tienen que ponerle las preguntas, todos los panelistas, ahí me sale en inglés, perdón, all panelists and attendants, todos los panelistas y participantes, ahí me salió. Entonces, ahí van a poder ver todas las preguntas. Sí, perfecto. Es por la presión de la huella o la reacción de la manipulación de los mastocitos, como dice Alex. Y es cierto, si ustedes frotan el tumor o hacen presión sobre el tumor varias veces, o se hace mucho calor, ustedes van a ver que el tumor cambia macroscópicamente. Y eso es algo que el dueño es muy probable que les comente. Ayer el tumor, les dice el dueño, tenía un centímetro y hoy está de tres. Resulta que hoy hace 43 grados, ¿no? O resulta que lo mandaron a la peluquería. Entonces, eso tienen que acordarse de que cuando ustedes tienen una deformación en más, les llamo yo para no confundirnos con nódulo, cuando tienen una deformación en más con estas características, recuerden que pueden estar frente a la presencia de un mastocito. Todo esto, entonces, es producido por efectos de la heparina, la histamina y la serotonina. ¿Por qué? Porque estas sustancias producen vasodilatación. Es la de la triple respuesta del EWI, Héctor, es la triple respuesta del proceso anafiláctico, donde hay calor, rubor y dolor. Entonces, los efectos de la heparina, histamina y serotonina producidos hacen vasodilatación, de allí todo este proceso de edema que hemos visto. Hay espasmo de la musculatura lisa. Puede haber secreción de mocus, sobre todo si el mastocitoma está localizado en alguna zona de mucosas. Hay una quimiotaxia de eosinófilos. Ustedes van a encontrar una eosinofilia muy marcada. Y como dije antes, el retardo de la cicatrización. ¿Con qué nos podemos confundir? A ver si me ayudan, si están de acuerdo con estos tres probables, o si ustedes tienen algún otro diagnóstico diferencial. Se pueden confundir con un linfoma cutáneo, aunque el linfoma cutáneo, si ustedes tienen un poco más de cancha, lo ven más como un halo, como una dona, pero se puede confundir. Seguramente se confunde con el lipoma. Es así, María Cristina, seguramente se confunde con el lipoma. En la mayoría de los casos, los mastocitomas son tan blandos y tan... Yo digo que son como pelotitas de esponjas, ¿vieron? Que hacen chuc-chuc. Los lipomas son iguales en esos casos que los mastocitomas. Entonces, vos sabés, Laura, que el carcinoma mamario... No sé, lo que pasa es que el carcinoma mamario es más diseminado que el mastocitoma, salvo que después voy a mostrar una foto donde haya un mastocitoma diseminado, pero el carcinoma mamario es más diseminado, más extendido en la superficie. Y también puede ser algún otro sarcoma de tejidos blandos que da ese aspecto blando. Sí, por eso puede ser fluctuante, es en general blando, salvo que esté ulcerado, pero es en general blando a la palpación. Sí, podría ser los quistes de patoides, está bien, sí, Laura, sí, pueden ser quistes de patoides, sobre todo si se dan en el periné, sí, podría ser. La verdad que no lo había pensado. Bien, pero el perrito que viene con una mastocitosis un poco más severa, diría yo, que ha pasado más tiempo desde que la mastocitosis se ha presentado, o por el contrario, cuando es un mastocitoma un poco más complicado, ya lo vamos a ver cuándo, van a tener manifestaciones clínicas, clínicas generales. ¿Han tenido ustedes casos de manifestaciones clínicas generales o sistémicas, mejor dicho, de un mastocitoma? Sí, con un histiocitoma también puede ser. Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, en general, perfecto, hay en general gastritis por la eliminación de las histaminas, hay anorexia, sí, hay hematemesis, puede ser, y hay signos de shock circulatorio, hay un decaimiento generalizado, puede haber diarrea, hay hemorragias, que como dice Héctor, pueden llegar a ser vistas a través de la hematemesis, hematemesis, perdón, y como les decía antes, si ustedes hacen un análisis de sangre, van a ver, bueno, sinofilia circulante. Cuando se les presenten animales con esta sintomatología, recuerden, primero, no, en grado 1 no se da esos síntomas, estamos hablando en grados avanzados o en mastocitosis avanzadas, pero en la pérdida de peso, sí, es muy evidente, sobre todo en el grado 2 a 3, ahora los vamos a ver. Estamos hablando de que esos síntomas, en general, se presentan en mastocitomas de grado 2 a 3, que ahora vamos a volver a verlo, pero, pero, nunca es al 100%, chicos. Hay veces que pueden encontrar estas manifestaciones en un mastocitoma bien diferenciado y bien chiquito. Bien. Clínicamente, ustedes pueden diferenciar a un mastocitoma en grado 1, 2 o 3, o sea, en tumores bien diferenciados, tumores intermedios o tumores indiferenciados, pero la clasificación clásica de grado 1, 2 o 3 puede ser ahora utilizando solamente dos clasificaciones, la de alto grado con un riesgo de metástasis de hasta el 50% y una sobrevida del 50% a los 6 meses, mientras que la de bajo grado tiene una sobrevida del 90% a los 6 meses. Nos vamos a encontrar aquí con algunas diferencias de criterio, por decirlo de alguna manera. Según Woodrow, en su último libro, en su último capítulo de mastocitoma, el mastocitoma, en general, siendo de primera o segundo grado, dejando de lado el tercer grado, siempre el animal va a terminar muriendo de esa enfermedad. Es lo que dice Woodrow, así como que también informa de la presencia de estos tres estadios, 1, 2 y 3, pero bueno, los invito a leer el capítulo de Woodrow nuevo, porque tiene algunas aseveraciones que yo no las conocía. Según los otros autores, el pronóstico de la enfermedad en el grado 1 es bueno, en el grado 2 o intermedio es malo, y en el grado 2, perdón, es un estadio intermedio, y en el grado 3 el pronóstico es malo. En esto sí coincido y coinciden todos los autores, en el grado 3 realmente la sobrevida, como dije antes, es menos del 50% a los 6 meses, y realmente los animales sufren bastante, y aquí sí se ve toda la sintomatología general. A ver, Galaxi, no sé quién son, pero bueno, pero en el grado 1 no se dan esos síntomas, no, no. Sí, en grado Kupel, sí. De cualquier manera, no, vuelvo a repetir, en el grado 1 a veces, ¿cómo lo puedo explicar? En el 90% de los casos los síntomas se dan, en grado 2 avanzado, o alto grado de PACNIC, o en el grado 3. Héctor, vuelvo a repetir, está mal porque pusiste all panelists, y tenés que poner all panelists and attenders, todos los panelistas y participantes, me parece que ahí debes tener el problema vos, por eso no ves todo. A ver si lo cambiás, Héctor. Cambia, ¿viste que dice all panelists? Bueno, cambia a all panelists and attenders, a ver si ahí ves todo. Ahí está. Bueno, a ver, alguien escriba algo, a ver si, perfecto, bien. Bueno, ahí seguimos. Muy bien. bueno, Edgar, te decía, que en el grado 1, o bajo grado, en general, no, no se presenta esta sintomatología, pero, no es improbable tampoco. A ver, yo tengo dos frases del mastocitoma, una es el mastocitoma nuestro de cada día, porque por lo menos nosotros diagnosticamos mastocitomas, cuatro de los seis días por semana que está abierta la veterinaria. Después le va a charlar a ustedes un poco el doctor Gilberto Rojas Vivero, que estuvo conmigo en la veterinaria tres meses, y nos reíamos con Gilberto, porque el último día de su estancia en mi veterinaria, eran las siete de la tarde, y todavía no habíamos recibido el mastocitoma, y recibimos el mastocitoma como despedida, y nos dimos cuenta que todos los días que el doctor estuvo con nosotros, todos los días diagnosticamos un mastocitoma. Eso por un lado. Y por otro, eso lo vamos a ver Rubén, dame un segundo. Y por otro lado, es el tumor más impredecible. Nunca podés decir que este mastocitoma va a estar bien, o el otro va a estar mal, o cuál producto, no, es totalmente impredecible, y creo que los que hacen clínica sí lo verán. ¿De alto grado retirado con Borneur? ¿Aún con eso? Sí, porque vas a tener que hacer, yo te voy a comentar después, vas a tener que hacer, qué raro que el tumor lo tenía, y de hace seis años, y nunca creció, y te dio de alto grado. ¿En qué lugar estaba? ¿En qué sitio anatómico? Bueno, mientras tanto, seguimos. Muy bien. Los estadios clínicos también lo podemos diferenciar, como en todos, no, entonces, puede ser de alto grado, desde el punto de vista cito o histopatológico, pero desde el punto de vista clínico, es grado uno, porque es menor a cinco centímetros, entonces, en general, eso se consideran de grado uno, clínico, no histopatológico. Entonces, aquí tenés los estadios clínicos, Marcela, y es una masa en dermis, sin involucrar ningún linfonódulo, o sea, usted está la masa en la dermis, y no involucra ningún linfonódulo, y sin embargo, que es lo que yo les decía antes, se puede presentar sin signos clínicos, o con signos clínicos. El grado dos, ya es una masa en dermis, con un linfonódulo involucrado, con signos clínicos, o sin signos clínicos, y el grado tres, es múltiples en la dermis, con tumores que hay infiltrantes, que involucran uno o dos ganglios, y que pueden estar con signos clínicos, o sin signos clínicos. El grado cuatro, como pasa siempre, el grado cuatro, es el grado que ya es metastásico. ¿Se entendió esto? Porque yo creo que esto es interesante, a tenerlo en cuenta, cuando ustedes hacen clínica. Perfecto. Bien. Deme un minuto, porque me está hablando el doctor Gilberto. A ver, si me podés ayudar, Facu, no puede entrar el doctor Gilberto Rojas Viveros, vos lo podés ayudar a entrar, porque dice que hay más de 100 personas, y no le permiten entrar. Dale, ahí lo ayudo a entrar. Dicele que siga igual intentando entrar, que ahora... Gilbert, dice Facundo, que sigas intentando entrar, y que te va a dar la posibilidad de entrar a la sala. Bueno, disculpen, es porque quiero que el doctor les cuente un poco de la electroquimioterapia. Entonces, un tercio de los mastocitomas, aproximadamente, tienen... un tercio de los mastocitomas presentan algunas alteraciones en los linfonódulos, y menos de un 10% van a presentar metástasis a distancia. Eso es interesante. El mastocitoma, en realidad, presenta muy pocas veces metástasis a distancia. Sí presenta la posibilidad de la diseminación del tumor a otras partes del cuerpo, sin llegar a ser... Sí, en realidad es una residiva a una diseminación. La residiva sería en el mismo lugar donde vos sacaste anteriormente el tumor. Pero hay veces que, más allá de tener una residiva en ese lugar, la tiene en casi todo su organismo. O sea, presenta alteraciones que son más allá de la zona donde vos sacaste el tumor. ¿Se entendió? Bueno, no puedo... Ahí está. Bien. ¿Cuáles son las claves del diagnóstico del mastocitoma? ¿Y por qué nos equivocamos tanto? A ver, sinceramente con la mano en el corazón. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué nos equivocamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el motivo, el error primario que tendríamos que... Bueno, sí puede ser, Marcelo, exceso de confianza. ¿Pero qué más? Exceso, yo digo, de ojo clínico, ¿viste? Exacto, Martín. Es operar sin cirugía o la falta de diagnóstico antes de la cirugía, como dice Laura. Laura, ¿qué Laura sos? ¿Qué Laura sos? Laura Pizano, Laura de Vilacua. Ay, hola, Laura, mi amiga de, mi amigo y colega de México. ¿Cómo estás? Este, bien, coincidimos entonces, no tomamos las precauciones adecuadas, no hacemos la citología prequirúrgica, pensamos que es un lipoma y lo sacamos, un error, hay que hacer, como dice, tanto Laura, como Martín, como todos ustedes, hay que hacer una citología previa a cada una de las posibilidades quirúrgicas que tenemos. El uso de paladias sin criterio, exactamente. Bueno, no importa, no, no vamos a sacar a alguien, ni por casualidad, no, no, no importa, Facundo, no te hagas problema, yo explico las diapos del doctor, no hay drama. Entonces, la primera herramienta, la primera herramienta que tenemos, es la herramienta de la citología. La herramienta de la citología es absolutamente fácil, muy, yo diría, económica, está al alcance de las manos de casi todos, lo único que tienen que tener más caro es un microscopio, lo otro que tienen que tener es ganas de aprender cómo son las células, y, por supuesto, la definición de los factores pronósticos del tratamiento, no sé si del tratamiento, pero por lo menos de los factores pronósticos y de la conducta a seguir post quirúrgica, nos la va a dar, por cierto, y como siempre, la histopatología. la histopatología. Pero, ¿se puede trabajar, les pregunto yo, para después seguir, ¿pueden ustedes trabajar, comenzar a trabajar, en un tratamiento solamente con la citología? ¿No? Estoy hablando, a ver, tal vez me interpreté mal, me dije mal yo, a ver, de acuerdo, Laura, hay que estadificar, pero yo digo, vos tenés al paciente estadificado, sabes que no tiene nada en pulmón, sabes todo su hemograma, etcétera, 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 sabes que la punción, este, por aguja fina, le da un mastocitoma, necesitas la histopatología para empezar el tratamiento, ¿perfecto? Perfecto, a eso me refiero yo, vos podés, entrar a hacer un tratamiento, con la citología, y terminar la estadificación, cuando vos decidas operar, y hacer la histopatología. Por otro lado, acá había otra pregunta, si ya vamos a ver el tema de los antihistamínicos, pero sí se pueden usar, aunque en realidad no son, no son de tanta utilidad como la pregnisolona. Frank, no te entiendo, para el quirúrgico sí necesito la histopatología, pero en la mayoría de los casos, vos vas a hacer una biopsia excisional, no incisional, porque en los mastocitomas, si vos haces una biopsia incisional, vas a tener el problema, del manejo de las enzimas, que van a dispersar, a diseminar ese tumor, por todos lados, y vas a tener, claro, vas a tener los bordes contaminados, en una incisional, lo que tenés que hacer, en ese caso, es una excisional, que ahora vamos a ver cómo se hace, y después decidimos. Sí, se puede hacer en mastocitomas ulcerados, siempre y cuando limpias, claro, además de la reacción inflamatoria, tenés razón Martín, tenés que limpiar, la úlcera, con una gasa, con agua, bidestilada, o con solución fisiológica, yo te aconsejo siempre, hacer una función con aguja fina, porque es mucho más fácil, y tenés arrastradas, mucho menos células contaminadas, que con una, con un, PAS, o con, perdón, con una impronta. Sí, podés usar las agujas, más finitas, yo uso las, las de tuberculina, para hacer las PAS, y ya no hacemos más PAS, sino que hacemos PAS, punción, aspiración, punción con aguja fina, sin aspiración. Bien, esta es la imagen de una citología, de un mastocitoma, de Nelson Ancouto, del 98, creo que todos deben tener este libro, fíjense ustedes, a ver si, acá está, creo que tengo el puntero, células redondas, como habíamos dicho, con una gran cantidad de gránulos, intracitoplasmático, y que salen, yo digo que, son este, pequeños, solcitos, que van haciendo, este, explosiones, no, no, la 25 es un poco gruesa, podés hacer, ayúdenme chicos, ¿qué número es la de tuberculina? que no me acuerdo, cono naranja, exacto, la 23, gracias, gracias, la 23, es la que más, la que más uso, bien, también, pueden ver esto, y yo quiero que ustedes piensen, qué pasó acá, a ver si alguno, se anima a decirme, qué pasó, con esta, con esta fotografía, vos sabés, que es el mismo, la tinción, muy bien Verónica, es la tinción, esto está hecho, con una tinción, de tinción 15, o de disquick, que en general, no tiñe los gránulos, y después, si la hacen, con azol de toluidina, o si la hacen, con maigrun white jensa, o con jensa solo, o con algunas, tinciones 15, ven todos los gránulos, esto, ustedes lo diagnosticarían, como bien dijeron, con un mastocitoma, de alto grado, o hasta incluso, lo pueden diagnosticar, como un carcinoma, de células, escamosas, sin embargo, es un mastocitoma, o sea, tengan cuidado, con la tinción, que utilizan, y cómo ven, a esos gránulos, estos que les puse acá, son hechos por nosotros, ¿por qué puse algo, hecho por mí? No, Lauri, quedate tranquila, no, no, quedate tranqui, quedate tranqui, no te hagas problema, gracias Laura, bueno, Laura es, casi un equipo de trabajo, Laura Bevilacqua, con el doctor, Gilberto, y bueno, somos todos amigos, fíjense que, yo les decía, que estas las hicimos, las hicimos nosotros, en nuestro consultorio, porque no tengo grandes cosas, y quiero decir, no es que tengamos, una tinción especial, lo único que tenemos, es un buen microscopio, y fíjense ustedes, cómo se visualizan, y esto está en 80 por, ni siquiera está con inmersión, y acá quiero que, nos detengamos un minuto, y ustedes, no, sirve la tinción 15, no sirve la D-Quick común, la D-Quick, tiene que tener, o Eosina y Shemsa, porque si no, quiero que, me digan, qué ven acá, qué es esto, qué es esto, si puede ser, si lo dejas, cinco minutos, pero así, todo, este, Héctor, vos sabés, que yo lo he hecho, y no, no me ha dado resultado, pero si, se puede hacer, si es una célula, fusiforme, muy bien, es una célula, fusiforme, y es un fibroblast, pero esto, qué es, lo que marco acá, o esto, esto, esto está en 60 por, esto, 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 más tositos, perfecto, perfecto, entonces, ustedes tienen, este preparado, y tienen, esta célula, esta, 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 ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? Tumor de células fusiformes, ¿quién más dice algo más? ¿Solamente Adriana? Todo, todo este preparado, vos tendrí, vos recibí este preparado, y tenés que hacer un diagnóstico. A ver, ¿ninguno más se anima a contarnos? Está todo perfecto, lo que están haciendo, lo están diciendo, ¿eh? Es un, una deformación en más, en parrilla costal. Buena pregunta, Verónica. Muy bien, esto es un mastocitoma, exacto, porque los mastocitomas, algunas veces, pueden estar acompañados, de fibroblasto, y ni hablemos, ni hablemos, de los eosinófilos, porque habíamos dicho, que eran quimiotáxicos, ¿se acuerdan? Entonces, yo recibo, una gran cantidad, de citologías, hechas y diagnosticadas, como sarcoma, de tejido blando, y resulta que son mastocitomas, no se olviden nunca, esto, está sacado, realmente, de la parrilla costal, de un boxer, cliente nuestro, que en realidad, había ido a otra veterinaria, y había llegado, con un diagnóstico, de sarcoma, vino a una interconsulta, no nos pareció, que era un sarcoma, y bueno, esto confunde, muchísimo, y sin embargo, si ustedes esto, lo pusieran en mayor aumento, acá verían, los gránulos, intracitoplasmáticos, que se pueden observar, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifican? Bueno, no importa Adriana, esto es justamente, para que entre todos aprendamos, así que no te hagas problema, esto es, ¿cómo hacemos desde la histopatología, para clasificar, a un mastocitoma de alto, o de bajo grado? Desde la histopatología, la última convención, ha dicho que, hay que contar, siete mitosis, en diez campos, de alto aumento, tres células multinucleadas, tres núcleos anormales, y una cariomegaglia, perdón, del 10% de la célula, con dos, o tres, de estos, este, ítems, se clasifica, a un tumor, de alto grado, si no los tuviera, sería de bajo grado, ¿podrían ustedes hacer, un diagnóstico de alto, o de bajo grado, con citología? Sí, se puede, desde, a partir de la última convención, que se determinó, cómo realizar, desde la citología, un diagnóstico, de alto, de bajo grado, se determinó que, al contar, mil mastocitos, y hay tres células multinucleadas, cariomegaglia, pobremente granulado, hay figuras metóticas, hay pleofimo, este, nuclear, si tiene dos de estos criterios, hay un 85% de sensibilidad, para un mastocito, de alto grado, y ustedes me dirán, ¿cómo veo, a ver, una figura metótica, una cariomegaglia, si yo lo que tengo, voy a volver para atrás, es esto, bueno, acá, más o menos se ve, pero, a ver, es esto, ¿cómo hago yo, para diferenciar? Bueno, lo pasan por azul de tolovidina, y, se van los gránulos, y entonces, ustedes, van a tener esto, y al tener esto, van a poder contar, las mitosis, la, este, cariomegaglia, etcétera, etcétera. Bien, ¿Qué es el índice de proliferación celular? Es un factor pronóstico, que es, diferente al grado, independiente de él, y que, cuanto más, mitosis tenemos por campo, más peor será el pronóstico, eso pasa, en todos los tumores, también sabemos, que con, más tositomas, con nódulos de más, de 5 centímetros, tenemos, un peor pronóstico, no sé cómo voy con la hora, y que la ulceración, también, es, de un peor pronóstico, quiere decir, que, ustedes ya tienen, el índice de proliferación, el tamaño nuclear, el tamaño tumoral, perdón, y la ulceración, son tres condiciones, que, por lo menos, los van a ayudar, a determinar, el pronóstico, de este tumor, que vuelvo a repetir, es muy incierto, muchas veces. Antes me preguntaban, cuáles eran las razas involucradas, y bueno, las razas involucradas, en realidad, son casi todas, las brachiocefálicas, este, el pack, es, en general, este, de bajo grado, pero, se disemina, terriblemente, eh, el share pay, es, casi siempre, de alto grado, fíjense, ustedes, esa, a ver si puedo mover esto, porque yo no estoy viendo la, ahí está, eh, fíjense, esto, representa, para un share pay, un mastocitoma, que va, le va a costar la vida, seguramente, el guaymaraner, el caniche, el boxer, y el doberman, eh, no hay predisposición, hay, tienen más mastocitomas, a veces, las hembras, que los machos, pero, este, hay predisposición, de raza, como el share pay, y el boxer, que eso creo, que me lo habían preguntado, perdónenme, pero alguien me está, ay, Mechi me dice, que también sale, Mechi, ¿sabés lo que pasa? Que tiene razón, eh, Facundo, vos salís, pero, es muy probable, que pueda entrar otra persona, en lugar de Gilberto, te agradezco, eh, en su opinión, ¿cuál podría ser la explicación, de que por qué los share pay, tienen mastocitomas? Mira, no está definido, no está definido, lo estuve buscando, y no está definido, hay, teóricamente, una clasificación, por raza, una, perdón, una definición, o, este, por raza, pero no está definido, cuál es, el problema, por el cual, el share pay, tiende a tener, más alto grado, algunos, piensan, que es, por la formación, de, de su piel, con esta, este, amiloidosis, que tiene, pero, no está totalmente definido, bueno, eh, ustedes pueden ver bien la imagen, o se superpone mi, mi imagen de, del video, a ver, ahí está, eh, les, yo no sé si ustedes recuerdan, que hace mucho tiempo, siempre se decía, que los mastocitomas, salteaban ganglios, eh, salteaban ganglios, ¿qué significaba eso? la verdad, que nadie lo podía explicar muy bien, ay, Gilbert, estás, hola, eh, en realidad, eh, esto de saltear ganglios, no era, eh, que saltean ganglios, lo que pasa, que nos olvidamos, y, aquí pueden ustedes, ver de dónde saqué este modelo, nos olvidamos, cuál es, eh, la realidad, del drenaje linfático, en el perro, así como en el humano, tiene un drenaje linfático, en el perro también, entonces, hay que recordar, qué linfonódulo, debemos buscar, según la, eh, la zona, el área, que tengamos, de, eh, afectado, donde tengamos el linfonódulo, por eso, si tenemos, a ver, eh, un linfonódulo, eh, en la pata, es muy probable, que tengamos, mucho más afectado, eh, el linfonódulo inguinal, superficial y profundo, que el poplitio, ahora, si lo tenemos, en la pata de atrás, en la, en, en los dedos de atrás, seguramente, va a ser el poplitio, si, lo tenemos, recuerden, que si está en la parrilla costal, puede tener, incluso, los linfáticos, internos, afectados, esto es, de suma importancia, porque, esto los va a ayudar a ustedes, a la, a la estadificación, ¿se comprende? Bien, ahora bien, ay, todo, todo tapa acá, todo me tapa, espero que ustedes la puedan ver, eh, hay un criterio, para, determinar el grado, de las masas tumorales, eh, desde la evaluación crílica, y, lo vuelvo a repetir, si yo veo, células, pobremente granuladas, si las veo, pobremente granuladas, obviamente, van a ser, de alto grado, y si las veo, si no las veo, pobremente granuladas, lo que va a pasar, es que, si no tienen, estos criterios, o sea, células binucleadas, multinucleación, pleomorfismo nuclear, más del 50%, de anisocitosis, si esto no se presenta, va a ser de bajo grado, mientras que, si se presenta, va a ser de alto grado, ¿se entendió? esperen que se me escapó el chat, perfecto, estos algoritmos, yo soy media fanática, de los algoritmos, este lo hice yo, luego de, de leer este, este artículo, pero, les sirven muchísimo, sirven muchísimo, los algoritmos, cuando ustedes están confundidos, o perdidos, en la situación, ¿sí? Bien, los mastocitomas, pueden ser, de cualquier forma, de cualquier forma, y son realmente, increíblemente, engañosos, yo les diría, fíjese, este es un miembro, anterior, de un perro, que venía de la isla, nosotros acá en Rosario, tenemos el río Paraná, estamos a la orilla, del río Paraná, y enfrente del río Paraná, hay una gran cantidad, de islas, donde hay ganado, hay perritos, que, este, a veces están, en las casas, que viven ahí, pero también, hay víboras, etcétera, etcétera, cuando este perro llegó, les aseguro, que lo primero, que pensamos, en la veterinaria, fue que era, una picadura, o había pasado algo, recuerdo incluso, que ni siquiera, hicimos una punción, sino que hicimos, un hisopado, y nos dio, mastocitosis, esta es loba, es una perrita, de una colega, no se crean, que este, hocico, está deformado, por la foto, está deformado, por esto, que es un mastocitoma, uno de los mastocitomas, más agresivos, en los de la cara, es la cara, el miembro posterior, la zona inguinal, la zona testicular, como vamos a ver después, son las llamadas, zonas rojas, o calientes, este parecería ser, un absceso, un tricoloblastoma, y no, era un mastocitoma, era un Doberman, este perrito, era un mastocitoma, este también, apareció ayer, han tenido casos así, en que los dueños, vienen con esto, y les dicen, ay ayer, me encontré con esto, si ayer, porque usted no estuvo, en su casa hace dos años, bueno, estas cosas se dan, y lamentablemente, fíjense, cómo está esta piel tirante, pobre animal, qué dolor, y aparte del dolor, qué incomodidad, tuvo suerte, en que no se hubiese, ulcerado, sí, sí, somos todos, estamos todos cortados, por la misma tijera, quédate tranquila, y este es el caso, que yo les comentaba, esta perrita vino, porque tenía, un mastocitoma, había tenido un mastocitoma, en miembro anterior, se lo habían sacado, no la habían hecho, nada más que una citología, no le hicieron histopatología, y a los dos meses, vino con todas estas lesiones, o sea, una mastocitosis, sistémica, o múltiple, y, raramente, no tenía síntomas, generales, o sea, no tenía vómito, no tenía diarrea, no tenía nada, pobre perra, por supuesto, lamentablemente, no pudimos hacer mucho, y este caso, lo traigo, porque realmente fue, hace varios, muchos años, tengan en cuenta, que yo hace casi 40, que hago oncología, así que, tengo un poco de historial, en esto, pero, tengo algunos casos importantes, pero nos dio mucha pena, porque Tango, era este boxer hermoso, buenísimo, amado por la familia, que, ahí, a donde yo pongo el lugar, había tenido, un mastocitoma, lo habían sacado, el colega lo había extirpado, por supuesto, a ver, cuál es el tumor, que más residiva, chicos, los que lo saben, no lo pueden decir, Laura, Mechi, Gilberto, no lo pueden decir, ¿eh? ¿Cuál es el tumor, que más residiva? ¿No lo saben? Sí, pero Edi, no, no vale, no, Edi, vos también lo sabías, fuiste alumno mío, exacto, el tumor, que más residiva, es el que se tira, el tacho de basura, no hagan, no hagan esto de, ay, pobre, porque no puede pagar, el histopatológico, no, el tumor, hay que analizarlo, entonces, ¿saben cuál es la mejor manera? Incluyan, en el precio, de la cirugía, el precio, de la histopatología, porque si no, por supuesto, que nadie, en Latinoamérica, va a querer pagar, un peso de más, pero, si ustedes, le incluyen, el precio, y ya está, porque después, y se los aseguro, lo que les va a pasar, es que ustedes, van a tener la culpa, ¿sí? Bien, seguimos con este, a Tango le habían sacado esto, y resulta que, los dueños empezaron, este es el prepucio, los dueños empezaron a ver, que el perro estaba cada día peor, fíjense cómo fue la masa, y, no entiendo, Adriana, no, a ver, en esa zona, lo que se indica, es no hacer cirugía, sin tratamiento, previo, ahora yo te voy a explicar, miren, la masa, esto eran, todos mastocitos, incluso, acá sí que se podía ver bien, todo lo que hace, el mastocito, miren esta zona, que ya tenía, coagulación intravascular, diseminada, es, terrible, 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 imagínense, que acá no hubo tratamiento, pobre animal, este, no podía orinar, fue espantoso, acá había todas, petequias, la pueden ver, por las hemorragias causantes, era realmente terrible, entonces, por eso digo, se pueden presentar, de cualquier manera, en cualquier circunstancia, y de cualquier forma, pero hay que, saber, qué hacer, antes, de, poner mano, echar mano, a, quirúrgica, a estos tumores, este también, otra zona caliente, es la zona de la cabeza, este animalito, tenía, según los dueños, porque yo no lo vi, un granito de arroz, en el canto medial del ojo, y el veterinario, se lo sacó, esto eran, todos más tositos, sí, eso también, le salió ayer, pobre, pero, en este caso, ¿sabés? lo que, me da mucha lástima, los dueños y el animal, porque no hicieron, las cosas mal, o sea, fue el veterinario, que no supo trabajar, en equipo, o no supo trabajar bien, el que llevó, a que el animal estuviera así, entonces, eso te da mucha rabia, porque, eh, siempre hay posibilidades, de decir, no tenés, siempre tenés un amigo, que sabe más que vos, pero tenemos que tener, la grandeza, yo digo, la humildad de los grandes, es decir, bueno, esto yo no lo sé, lo derivo, porque no lo sé, yo por ejemplo, no sé oftalmología, y yo derivo oftalmología, eh, es así, hay que tener, esta posibilidad, de trabajar en equipo, de formarse un equipo, de trabajo, les aseguro, que no hay nada más lindo, que trabajar en equipo, este, y no tener miedo, de esto, que yo voy a perder, el paciente, no, busquen un equipo, de trabajo, donde, no pierdan el paciente, sino que trabajen, con el paciente, y el colega, a ver, en la foto anterior, no, no, en esta foto, no podés hacer una impronta, porque esto está, no está ulcerado, está rosado, está rojo, pero no está ulcerado, y acá, si haces una impronta, lo que te va a pasar, es que vas a tener, un montón de detritus, un montón de, neutrófilos, un montón, de sustancias, de elementos, que no te van a ayudar, al diagnóstico, bien, este, fue, un granito, viste ahí, en la rótula, así te dice, pobre, la persona, que le llevo, y dice, no, tenía, como un granito, de uno, dos centímetros, ahí, en la zona, de la rodilla, y el vete, se lo sacó, así estamos, ahora, por supuesto, fíjense, esta reacción, que tiene acá, en el abdomen, indica, que el ganglio, inguinal, superficial, y profundo, tal vez, estén aumentados, de tamaño, pero fíjense, la hemorragia espontánea, que tiene este animal, obviamente, la amputación, acá, no sirve de nada, porque tenemos, todos los linfonódulos, aumentados, este sería, el caso más, lindo, que les puedo presentar, pero, con el cual, no me tengo, que equivocar, si yo, después vamos a ver, pero recuerden, esta imagen, y recuerden, este diámetro, para cuando veamos, la parte quirúrgica, ¿qué es esto? Un calibre, ¿por qué lo pongo? Quiero que, me digan, ¿cuántos de ustedes, tienen calibre, en la veterinaria, para medir los tumores? Perfecto, son fundamentales, bueno, está bien Adriana, sabés que es importante, pero no tenés, pero mira Adriana, cómprate uno, este es muy coqueto, pero podés comprarte uno, de ferretería, que no vale mucho, y, ¿sabés por qué, es muy importante, porque también, te va a ayudar, a hacer la evaluación, del tratamiento, perdón, tanto en el mastositoma, como en el linfoma, por ejemplo, nosotros, no tenemos, muchos marcadores, tumorales, como tiene, la medicina, humana, entonces, una de las formas, de saber, si nuestro paciente, está evolucionando, adecuadamente, en el caso del linfoma, es medir la reducción, del linfonódulo, y en el caso del mastositoma, ver si ese mastositoma, se está achicando, luego del tratamiento, si en México, le dicen, pie de rey, es cierto, este, ah, bueno, perfecto, Sergio, me alegro mucho, esto les va a dar, a ustedes, mucha más seguridad, mientras están haciendo, los tratamientos, y fundamental, saben, cuando es muy útil, cuando es un paciente, derivado, y el veterinario, que se los derivó, hizo alguna macana, se equivocó en algo, y, el dueño, cuando ven que ustedes, hacen la medición, toman nota, ven todos los linfonódulos, es como que siente, como más seguridad, y a ustedes, lo hace, que el dueño, sienta más respeto, por ustedes mismos, bien, según todos los libros, la primera opción, de tratamiento, es la cirugía, si está bien, es cierto, pero que pasa, que el fibrón, por ahí, el perro se lengüetea, y se te fue al diablo, pero si, es a lo argentino, si lo atamos con alambre, lo que les decía, que la cirugía, la primera opción, de tratamiento, es como, el primer título, que van a ver ustedes, en tratamiento, de mastocitomas, yo no estoy muy de acuerdo, lo que sí sabemos, es, según, este, este paper, estos dos papers, si el tumor, mide un centímetro, tenemos que sacar, y voy a volver a la foto de atrás, porque no me di cuenta de poner otra, si este tumor, mide un centímetro, yo tengo que sacar, un centímetro, todo alrededor, pero también de profundidad, ¿se entiende? De esta manera, tengo la opción, de tener, márgenes libres, y hay que recordar, que el margen, que nosotros, le damos, mientras hacemos, la imagen quirúrgica, perdón, la cirugía, no va a coincidir, con el margen del histopatológico, ¿por qué? Y sí, Graciela, te pasa, te pasa, porque, te pasa, porque la mayoría, de las veces, este, la gente va, a lo más rápido, y, a lo que cree, más seguro, sí, es así, no, la pregunta, que hacía, era, que si nosotros, mandamos, vamos a mandar, ese tejido, a histopatología, y vamos a ver, que nos informan, un margen menor, al que nosotros sacamos, ¿por qué? claro, el tejido se contrae, la piel se contrae, entonces, recuerden ustedes, que ustedes deben medir, por eso también es importante, la medición del tumor, en la primera instancia, a ver, les voy a hacer una pregunta, así, me parece que, comentando así, es mucho más fácil, retenemos mucho más, lo que hacemos, esta es, mi primo consulta, yo mido este tumor, y me dice, que tiene, dos centímetros, ¿qué pasa? yo hago, una, prequimioterapia, y el tumor, me llega, de medio centímetro, ¿cuál es el límite, que tomo yo, para, hacer, la cirugía? perfecto, no se olviden de esto, respetar este borde, porque si ustedes, si no, ¿qué van a hacer? van a hacer la incisión, la incisión, perdón, justo en el lugar, donde todavía, seguramente, algún mastocito queda, ¿estamos? perfecto, bien, parece que saben más que yo, ustedes de mastocitomas, bueno, ahora les voy a, a hacer, a mostrar, este algoritmo, que es una gentileza, del doctor Pachi Clemente, cuando habla del estudio, histopatológico, ¿qué hacemos, cuando recibimos el informe? el informe, que más nos interesa, es el margen, para seguir actuando, si me dice, que es un margen limpio, yo no hago tratamiento, ¿sí? estamos hablando de márgenes, no estamos hablando de grados, si me dice, que es un margen sucio, ahí sí, miro el grado histológico, si me dicen, que el grado histológico, es bajo, miro el índice, de proliferación, si el índice, de proliferación, es bajo, no hago tratamiento, y si el índice, de proliferación, es alto, hago tratamiento, si el grado histológico, es alto, también hago tratamiento, yo, planteo, en esto, del borde limpio, incluir, el grado, porque hay veces, que con, bordes limpios, pero grado histológico, alto, voy a tener problemas, si no hago tratamiento, vuelvo a repetir, esto es, lo que propone, el doctor, Pachi Clemente, vuelvo a repetir, para mí, yo busco siempre, el grado histológico, cuando viene una biopsia, para saber, si hago, o no hago tratamiento, no sé, qué piensan ustedes, se quedaron dormidos, o no piensan más, gracias Adriana, tengo una, una socia aquí, bueno, se quedaron todos dormidos, Martín, qué pensás, Laura, qué hacías vos, a ver, a ver Laura, de acuerdo, gracias, claro, a mí me pareció, o sea, yo les cuento, yo hice un curso, hace poquito, online, con el doctor Clemente, sobre mastocitomas, justamente, y yo le, hice esta pregunta, y él me dijo, que él se maneja así, de cualquier manera, lo puse, porque me parece, que es una opción, por eso les decía, voy a estar de acuerdo, con algunos comentarios, y con otros no, pero bueno, esto es lo que propone, el doctor Clemente, bien, vamos a ver, qué quimioterapias usamos, no, no tengo tanto, cuál es la utilidad, de hacer tratamiento, médico prequirúrgico, si la cirugía, va a estar basada, en el tamaño original, del tumor, mira, yo he descubierto, que los tumores, operados, sin tratamiento previo, residían más rápidamente, eso ahora lo vamos a ver, pero, es lo mismo, que la radioterapia, prequirúrgica, o la quimioterapia, prequirúrgica, el cirujano, está trabajando, sobre un campo, lo que nosotros llamamos, estéril, significa, con menor carga tumoral, ¿sí? Entonces, esa sería la utilidad, de hacer un tratamiento médico, prequirúrgico, antes, yo en realidad, casi lo hago, no te digo, en todos los tumores, pero en muchos tumores, hago, o radioterapia, o quimioterapia, prequirúrgica, entonces, mi cirujano, actúa, va a trabajar, sobre un campo, un poco más, limpio, de células tumorales, ¿se entiende el concepto? Sí, por supuesto, en el caso, de que no quieren hacer tratamiento, yo no los toco, a los mastocitomas, ¿saben cuál es la única, el único motivo, por qué toco un mastocitoma, si no quieren hacer tratamiento, pero aclarándole a los dueños, que es, una solución, para un par de meses, no más, es cuando están sangrando, que realmente hay olor, que el animal no puede sobrevivir así, lo hago por calidad de vida, pero no por razón, científica, digamos, bueno, dentro de, de los, los productos, a ver, el, mastocitoma es un tumor, de células redondas, y como dice el doctor Guillermo Hermo, como el TBT, el mastocitoma responde, a muchas drogas, no solamente, la que nosotros estábamos acostumbrados, lo que sí, Guillermo hizo, esta, este cuadro, y le agradezco, que siempre me lo presta, donde la vincristina, tiene una tasa de respuestas, del 7%, no, no, yo hago pre y post quirúrgico, y fíjense que, la, no, muy poca, doxorubicina, va a saber que no está, no está como, droga, de primera línea, en el mastocitoma, la vincristina, y la vimblastina, ustedes se acuerdan, que son derivados, de la vinca, sin embargo, la, eh, vimblastina, tiene muchísimo, mayor resultado, sola, que la vincristina, la vincristina, sola, tiene una tasa de respuesta, del 7%, la pregnisolona, del 20%, esta es buena opción, la pregnisolona, barata, y buena, para aquellos, propietarios, que no quieran desembolsar, mucho dinero, pero, que bueno, por lo menos, el animal, no va a tener, todas estas, este, prurito, sensación, de inflamación, por lo menos, va a tener, una mejor, calidad de vida, cuando utilizan, la mustina, un alquilante, eh, muy interesante, eh, tienen un 44%, si utilizan, pregnisolona, con vimblastina, que era la primera línea de trabajo, que se hacía con los mastocitomas, hace, desde hace 30 años, eh, también pueden utilizar, toseranib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa, como vamos a ver más tarde, o pueden usar, masitibet, masitinib, perdón, masitibet, de laboratorios urano, con pregnisolona, pueden usar la combinación, de vincristina, o vimblastina, con ciclofofamida, pregnisolona, hidroxiurea, yo no la utilizo, pueden utilizar la mustina, mas pregnisolona, que lo utilizo mucho, con un 70% de respuesta total, también utilizo ciclofofamida, con vimblastina y pregnisolona, la terapia metronómica, no me ha dado resultado, y el sunitinib, que es la droga espejo, le diría yo, al paladia, que la podemos utilizar, me está dando, excelentes resultados. La otra parte, la otra terapéutica, que es la que utiliza, está utilizando actualmente, el doctor Clemente, se acuerdan que la vimblastina, para los, mastositomas, la dosis recomendada, es 2 miligramos, por metro cuadrado, Clemente utiliza, vimblastina 1,6 miligramos, por metro cuadrado, la primera semana, la segunda y la tercera semana, hace inhibidor de la tirosinquinasa, y después, recomienda, recomienza el ciclo, lo estoy utilizando, da buen resultado, no es muy mielotóxico, y los inhibidores de la tirosinquinasa, que utilizo, son el sumitinib, y el inatinib. Si ustedes van a utilizar, terapia pre y post quirúrgica, y quieren utilizar la lomustina, que antes se llamaba, CENU, o CCNU, se utiliza a razón, de 60 a 90 miligramos, por metro cuadrado, cada 21 días, vía oral, generalmente, muchos autores, utilizan, 80 miligramos, por metro cuadrado, el doctor Hermo, utiliza, 90 miligramos, o sea, la dosis máxima. Bueno, suerte, Jefferson, y gracias por estar. Conjuntamente, con la lomustina, le dan, pregnisolona, razón de 20 a 40 miligramos, por metro cuadrado, todos los días, yo comienzo, con 40 miligramos, por metro cuadrado, después bajo a 20, y después, lo bajo, a día por medio. Recuerden ustedes, que la lomustina, es un producto, que es hepatotóxico, y por lo tanto, necesitamos darle, protectores hepáticos. Los protectores hepáticos, el mejor protector hepático, es la silimarina, y después pueden usar, también, ácido teóptico. ¿Qué son los inhibidores, de la tirosinquinasa? Los inhibidores, de la tirosinquinasa, ay, espérame un cachito, que acá se me salió, perdón. Los inhibidores, de la tirosinquinasa, son sustancias, que bloquean, específicamente, la acción, de una o más, proteínas sin asas, que actúan, en los procesos, de crecimiento, y diferenciación celular. A mí me da risa, porque, mi comparación, o mi esquema, de un inhibidor, de la tirosinquinasa, yo lo hago así. Supónganse, que esta es la célula, y la célula, tiene en su membrana, muchos piringolitos, digo yo, que son capaces, con un sustrato, actuar, fosforilarse, o desfosforilarse, según sea el caso, y mandar, una información, adentro de la célula, para, fundamentalmente del núcleo, para que esta célula, se replique. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si yo, a ese piringolito, le pongo una tapa, le hago un tapón, le pongo una tapa, ese piringolito, no va a tener la posibilidad, de hacer toda su cadena, para seguir, haciendo, todas las desfosforilaciones, o las fosforilaciones, que necesite, para que la célula, se replique. Entonces, ¿qué hago? Evito, que la célula, se replique. ¿Por qué? Porque le puse, algo, a la tirosinquinasa, y ese algo, se llama, inhibidor de la tirosinquinasa. ¿Se entendió? Perfecto. No, vos sabés que yo, la verdad que no me acuerdo, la dosis de miligramos, que utilizo. Si alguien se acuerda, Laura, Gilberto, Martín, ahí está. Bueno, Héctor también la sabía, mira. Muchas gracias, la verdad que no me acordaba. Bien, estos inhibidores de la tirosinquinasa, apá, ¿dónde estáis? Acá. Vamos a hacer así. ¿Cuáles son? El paladio, que es un inhibidor de los receptores sequit de la membrana, que muta e impide la apoptosis, y el sequit de la membrana es el que muta e impide la apoptosis. Entonces, inhibe ese receptor y la célula se puede morir. Y este inhibidor se llama Toceranib. Después tenemos al Masitinib. El Masitinib es de laboratorios uranos, se llama Masivet. No sé si alguien lo consigue, nosotros no lo conseguimos, bueno, nosotros tampoco tenemos paladia, por suerte Laura, Gilberto, o sea, los mexicanos tienen paladia, nosotros no, y tampoco tenemos Masitinib, que es un laboratorio español. Y también disminuye el sequit. No, no tienen efectos secundarios sobre el resto de las células. Y la dosis que se da es de 12,5 miligramos por kilo por día. Y si no, pueden usar el Imatinib, que sí lo tenemos nosotros, o el Sunitinib. El Imatinib es de muy buen resultado, se da razón de 10 miligramos por kilo cada dos días. Entonces, hacemos, para que tengan una idea del último tratamiento que habíamos hablado del doctor Clemente, Bimblastina, 1,6 miligramos por metro cuadrado la primera semana, y la segunda y la tercera semana damos Imatinib, 10 miligramos por kilo cada dos días, o sea, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. ¿Se entendió eso? También tenemos que recordar que es importantísimo saber qué voy a usar yo cuando tengo que hacer algún tratamiento de sostén, porque habíamos dicho que los animales podían tener diarreas, aquí utilizamos cualquier antidiarréico que ustedes quieran utilizar. Dentro de los antivomitivos, el que mejor anda es el Maropitam, un poco caro, el sereña, pero bueno, en esos vómitos incohercibles que a veces se pueden presentar, pueden hacer Maropitam, pueden hacer Ondacentón, o pueden hacer Metoclopramida. Y también debido a la acción sobre los receptores H2, van a poder utilizar Ranitidina o Omeprazole. A mí me gusta más la Ranitidina, pero bueno, pueden usarse... Ahora te contesto Lorena, no lo quise ponerlo de gatos porque si no nos íbamos a cuatro horas, pero ahora te doy dos o tres pantallas. Y la Ranitidina, yo siempre la doy todas las mañanas, realmente es excelente, y bueno, la pueden utilizar sin grandes problemas. Antes de dar la parte de radioterapia, le contesto a Lorena. Mira Lorena, en gatos, el mastocitoma, la primera opción, digamos, o la primera presentación del mastocitoma, es el visceral, donde hay un mastocitoma, sobre todo en el vaso, y es sumamente agresivo. Y el otro mastocitoma, es el cutáneo, no es tan agresivo, a veces es de regresión, es de regresión, digamos, sola, regresan solamente, aunque yo he tenido casos de mastocitomas en gatos cutáneos, y realmente son espantosos. De cualquier manera, responden sí al mismo tratamiento. Y me parece que tengo un escrito sobre el mastocitoma de gato, pero si no, si querés leer algo, creo que en el withdraw está. Voy a hablar un poquito de los tratamientos, Facundo, ¿tengo más tiempo? Porque me estoy extendiendo. Y todavía nos quedan 40 minutos. Bárbaro, gracias. Voy a hablar un poquito del tratamiento radioterápico en mastocitomas, aunque no soy muy amiga de hacerlos, porque se produce con la radiación una gran desgranulación de los mastocitos. De cualquier manera, Whitrow lo propone como tratamiento de elección. El tratamiento radioterápico puede ser de dos formas. Puede ser ortovoltaje, donde manejamos rayos X a gran velocidad, y ese es el equipo que tenemos nosotros en nuestro consultorio. O el acelerador lineal, donde se maneja electrones, protones y neutrones, que es un equipo mucho más caro, y es el que tiene, por ejemplo, el doctor Gregory O'Hill en California. Lo que sí sabemos, es que la medición que hay que hacer, son 400 centigrades dividido en 10 o 12 fracciones aproximadamente. Centigrades es una medida de radiación, y se subdivide a efectos de tener una respuesta más equilibrada. Algunos otros autores dicen que el mastocitoma habría que hacer una dosis, por ejemplo, el doctor O'Hill, una dosis de 400 centigrades, dos veces por semana, que es la que nosotros normalmente hacemos. Yo les voy a mostrar, esta es una perrita que vino con este tumor, y acá voy a hacer mi mea culpa. Esta perrita viene con un diagnóstico citológico de carcinoma, y me piden que le haga radioterapia. ¿Cuál fue mi error? Creer en ese diagnóstico. No volví a punzar esa masa, porque me pareció que si el colega ya me la mandaba con un diagnóstico de carcinoma, y la llevé a radioterapia, como ustedes ven acá, este es nuestro equipo de radioterapia, medio viejito, pero sirve, siempre el animal anestesiado, por supuesto, estas son todas, parece desprolijo, pero es lo que usamos, y estas son chapas de plomo, gracias Gilbert, chapas de plomo para que el tumor sea el único irradiado. ¿Pero qué me pasó acá? Me equivoqué la cantidad de radiación que di. A la cuarta radiación el ojo estaba espantosamente feo. Me acuerdo que el dueño era macanudísimo, y le digo, me dejás punzarlo de nuevo, y era un mastocitoma, casi muero ahí. Pero bueno, esta es la forma en que se hace, hay que ser muy cuidadoso con las áreas a irradiar, para que el tejido de alrededor no se vea tan afectado. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos varias diferentes alternativas, y estos colimadores también cambian, según el tipo de tumor que estemos tratando. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Gilberto Rojas, yo no te puedo dar el comando, pero sí el audio, y entonces el doctor nos va a contar, primero, de qué se trata de electroquimioterapia. ¿Estás ahí? No se te escucha, Gilberto. ¿Ya me escuchan, Laura? Ahí sí, perfecto, dale, ahí se te escucha re bien, buenas noches. Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí, compartiendo contigo y con todos ustedes. ¿Qué es la electroquimioterapia? No es otra cosa más que pulsos eléctricos que se entregan en la neoplasia, y que van a ser un poro a nivel celular, a nivel membrana celular, y va a permitir el ingreso de un quimioterapéutico, en este caso el quimioterapéutico de elección, es la biomicina, pero también se puede utilizar el cisplatino. La máquina entrega, la máquina que nosotros manejamos, entrega 430 volts aproximadamente, de 1 a 5 amperes, en 8 pulsos, en 100 microsegundos. Esa es la fuerza que ocasiona el daño en la membrana, pero este daño es reversible. Este daño permite que la célula nuevamente se vuelva a generar la membrana completa, se pierda el poro, pero la biomicina ya entró a la célula, y esto lo que va a ocasionar es un corte de las cadenas de ADN, o entrecruzamientos, lo que va a ocasionar que lleve a la apoptosis a la célula, y así vayamos disminuyendo la masa tumoral, o incluso lograr la cura en muchas neoplasias, principalmente de alto grado o de grado medio. Si estamos hablando de mastocitoma, bueno, tenemos por ahí un caso, el caso que te envié, Lauri, es un mastocitoma de alto grado, un mastocitoma de alto grado que se hizo por medio de citología. Aquí lo que se califica en realidad es relación a un núcleo citoplasma, cómo está el puntilleo de las células, cómo están las mitosis por campo. Regularmente, Patnaia nos dice que si hay tres o cuatro mitosis por campo, en dos o tres campos, es de alto grado, bueno, pero hay que tener mucho cuidado también en lo que es la relación núcleo citoplasma. Esta neoplasia estaba adherida al cuerpo costal de la costilla 11, entonces como era un mastocitoma de alto grado, lo que nosotros decidimos fue hacer electroquipionterapia centrípeta, quiere decir de afuera hacia adentro, para bajar un poquito la actividad biológica de las células y después hacer una cirugía que nos permitiera retirar dos cuerpos costales. ¿Por qué retiramos los dos cuerpos costales? En el MUTEN, MUTEN 2017 que habla de oncología, hay una imagen que yo creo que me hubiera encantado poderla poner aquí, que nos indica que regularmente hay micrometástasis en la parte interna de la cara de la costilla, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de neoplasias que nosotros estemos manejando en los cuerpos costales, porque posiblemente lo que nosotros estemos viendo por fuera, por la cara interna, nos estemos encontrando con lo que estaba pasando ahí en el escroto o en otras partes del cuerpo, donde en realidad no podemos hacer una cirugía tan profunda. ¿Qué hicimos con la electroquimioterapia? Lograr campos estériles que nos permitieran después entrar a cirugía, retirar dos cuerpos de la costilla, bajar el músculo dorsal ancho y hacer un parchecito ahí que nos permitiera tapar ese defecto que nosotros habíamos generado con el retiro de las costillas. Realmente la bibliografía marca en un estudio del 2018, ahorita no recuerdo bien los autores, y nos dice que cuando hay un mastositoma de alto grado, el tiempo de sobrevida en un paciente va de 120 a 182 días, en el 75% de los casos. Entonces, esta neoplasia nosotros la habíamos hecho en junio del año pasado. Hace unos días platiqué con el propietario, el paciente no tiene ningún signo de la enfermedad, el paciente corre, come, juega. Lo que a mí me preocupaba ahí, le decía yo al propietario que tuviera cuidado con esos espacios que quedaron sin cuerpos vertebrales, pero me dice que el paciente corre, juega, brinca, golpea y no sucede absolutamente nada. Como bien dices, Lauri, el mastositoma realmente es una neoplasia que debemos de tener mucha precaución. No sé si recuerdas cuando tuve la suerte de estar allá contigo que nos derivaron un caso de osteosarcoma, decía el médico que había derivado por las radiografías que teníamos y que se veía a nivel de lisis, a nivel de hueso se veía lisis y dijimos, no, pues es que hay que punzar antes de pensar siquiera en la amputación hay que punzar. Fue aquel día en donde diagnosticamos muchos mastos, no sé si te acuerdas y el resultado de esta citología que se hizo punción, aspiración, aguja fina fue un mastositoma. Se hizo tratamiento y bueno, nos fue excelentemente bien. ¿Tienes otra foto de la cirugía, Lauri? No, me basaste estas cuatro nomás. Tengo estas tres nomás. Sí, lo que yo quería mostrarles era cómo entraban los electrodos para hacer la despolarización, como decía Gilberto. Y bueno, no sé, yo no tengo el equipo, los derivo a los colegas de Buenos Aires, pero bueno, es realmente una forma muy actual de tratar los mastositomas, lo refiere Whitrow en su libro, bueno, y no quería dejar pasar, yo no tengo mucha experiencia en esto porque no lo hago, entonces pensé que el doctor Rojas podía charlarnos un poco. Así que no sé si le quieren hacer alguna pregunta, ahí te dice Laura Bevilacqua hola y Edi Avila hola, Gilberto. No sé si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Gilberto, si no me queda un solo puntito más que me olvidé de comentarles, la electroquimioterapia es realmente una fuente de tratamiento en este momento, así que bueno, todos los que quieran interiorizarse sobre el tema, Gilberto, podés tipear tu mail, así cualquier cosa que pueden preguntar. Fíjate que te quería comentar también que lo que se está haciendo en los humanos, Lauri, es verificar si tenemos mastositoma no solamente a nivel local, sino ya a nivel sistémico. Entonces están haciendo una técnica que nosotros estamos, la platicaba yo con Edi Avila ahora que estuve con él en Guatemala, no recuerdo bien, es el Bofi Cod de Edi, acuérdame, lo estamos haciendo, se centrifuga la muestra, etcétera, etcétera, y eso te va a permitir verificar si tienes mastos sistémicos y bueno, lo que están haciendo los humanos, aparte de lo que tú decías, es verificar si los órganos como hígado, vaso, riñón, incluso corazón. Estadificarlo, claro. Sí, el Bofi Cod, Bofi Cod, perdón, es el diagnóstico, digamos, para determinar la mastositosis sistémica, como vos decís. Laura nos agrega que también puede servir en zonas donde no es posible tener márgenes tan amplios, gracias Laura, sí es cierto, y te preguntan si puede ser curativa la electroquimio y cuántas veces se puede aplicar. Sí, sí es curativa en muchos, ya estaba escribiendo, sí es curativa en muchas, en muchas neoplasias, definitivamente, funciona, nos funciona perfectamente bien en carcinoma de células escamosas, bien, bien, este, cuando está bien, este, ahí se me fue, estadificado la neoplasia, este, igual en mastositoma, este, grado 1, melanoma grado 1, este, en, te acuerdas la charla que hice en Buenos Aires, no funciona en condrosarcoma, definitivamente, no funciona en condrosarcoma, este, va muy bien en, en carcinomas, en sarcomas de, de tejidos blandos, de tejidos blandos, pero igual, este, es muy importante tener el grado y el estadio de la, de la enfermedad, a veces, como tú dices, este, Lauri, a veces tú llegas y te tienen un diagnóstico, este, que en realidad cuando tú te das cuenta y verificas, ya sea con otro patólogo o otro citopatólogo, la realidad es completamente diferente, entonces, este, bueno, hay que tener al, al histopatólogo, este, muy cerca y saber con quién se trabaja, igual al citólogo, al citólogo, ¿no? Exacto. Porque sí, es, es muy, muy importante saber qué es lo que está sucediendo y va muy bien, no solamente en neoplasias externas, también hemos hecho en neoplasias internas, tengo por ahí, Lauri, este, te lo voy a, te lo voy a decir a ti, este, te lo quería platicar, este, por privado, pero bueno, ya que estamos en este, un hemangiosarcoma de alto grado con micrometástasis, este, ya muy evidente a hígado y a otros órganos, hicimos electroquimioterapia en cavidad abdominal, este, esos, esos tipos de pacientes, como le dice la literatura, 40 a 70 días duran, no más, ¿sí? Con este paciente vamos llegando a los 95 días y parece que no tiene absolutamente nada. Bueno, eso es. Todavía no canto, Victoria, todavía hay que seguir viendo. Bueno, después nos contás. A ver, a ver qué pasa, sí. Bueno, gracias, Gilbert. Este, un beso grande, beso a los chicos. Gracias. Justamente eso era el punto que me quedaba por decir, que era el tema de los linfonódulos. Perdonen, pero se me escapó, y hay dos cuestiones con respecto a los linfonódulos. El doctor Pachi Clemente punza cada linfonódulo, que corresponde, como vimos anteriormente en la lámina, punza cada linfonódulo, aunque no esté infartado, y decide si está con mastocitosis o sin mastocitosis. Y también el doctor Clemente lo que hace es retirar el linfonódulo infartado cuando retira el mastocitoma. No sé si eso aclara tu pregunta, o si alguno tiene alguna otra pregunta. Creo que hemos visto un pantallazo general de todo lo que es mastocitoma, y también de los tratamientos, las nuevas, las nuevas, este, no, no punzo hígado y vaso de rutina, tampoco lo hace el doctor Clemente, porque dice que no, que puede llegar a no ser fidedigna esa punción. No, el aceite de cannabis solamente lo utilizamos, y bueno, en el curso de veterinarios en web, del posgrado de oncología, hay una clase de aceite de cannabis que lo da el doctor Oscar Pagotto, pero por el momento la usamos solamente cuando hay dolor, para el dolor oncológico. No, vos sabés que no hay una tensión especial, lo que sí se hace, y que lo estamos haciendo, estamos intentando hacer, es con, ya me voy a cortar, azul, bueno, con, este, no me sale el nombre ahora, con un azul que se pone, ya me voy a acordar cuál azul, que se pone alrededor del tumor, y se ve hasta dónde llega, ese azul, porque significa que ahí está la diseminación, el único problema es que, la, esta, esta visión te dura solamente 10 minutos, y cuando vos pones, este, por ejemplo, en algo que esté, que vaya hacia el ganglio inguinal profundo, no te llega a tiempo. Azul de toluidina, no, no es azul de toluidina, no, el correo, el doctor lo puso, a ver, espérate que ya te digo, gildocbet, arroba gmail.com, a ver, lo vamos a copiar, y lo vamos a poner, de menú un segundo, y el doctor es, Gilberto, 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 Gilberto Rojas, Gilberto Rojas Viveros, y está en Toluca, México. Ahí está. y lo vamos a poner, de menú un segundo, y el doctor es, Gilberto, Gilberto Rojas, ah, perdón, 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 Gilberto Rojas Viveros, y está en Toluca, México. Ahí está. ¿Cuándo es cutáneo, pero no se puede extraer quirúrgicamente, cuál es el tratamiento de su elección? Lomustina se puede dar, a razón de 40, 60 miligramos, podés usar bimblastina también, yo la he usado sin ningún problema, el imatinib también, así que, podés usar, sí, pregnisolona y bimblastina, pregnisolona y lomustina. mira, yo he tenido, no sé qué me preguntó, está Sergio, yo he tenido pacientes, que a los 15 días, han vuelto a tener, y otros a los dos meses, a ver si me quedó, el ganglio infartado, sí, en realidad, se da clínicamente, como un ganglio aumentado de tamaño, ese es el infartado, ahora, el afectado, puede no estar infartado, porque puede tener, algunos mastocitos, anómalos, sin haber hecho, un aumento del tamaño, del linfonódulo. Bueno, el azul se los debo, porque ahora no me sale el nombre, pero sí, incluso averiguó el precio, y viene al 1%, me acuerdo de todo, menos el nombre, viene al 1%, acá en Argentina, en ampollas de 10 mililitros, y sale a razón de, a ver si lo pongo en dólares, 15 dólares, más o menos, que para nosotros, es una barbaridad. Bueno, esto ya está, cuando el paciente, clínicamente, su pronóstico, no da mucho tiempo de arriba. No, en realidad no, yo en esos casos, cuando está muy complicado, en realidad les hablo, a los propietarios, les digo que vamos a buscar, la mejor calidad de vida, y solamente, utilizo, pregnisolona. sí, sí, cuando es un paciente, muy añoso, un paciente con muchas complicaciones, yo prefiero darle, una buena calidad de vida, con pregnisolona, y bueno, si empieza con dolor, con tramadol. Azul patente, muy bien, no sé quién fue que lo dijo, pero es azul patente, gracias, ahí me acordé, es el número de células, que están en multiplicación, en un momento dado, ese es el índice de proliferación. Comentó que el grado clínico, podía ser bajo, sí, en el caso, el pronóstico de vida, sería igual, menor a seis meses, mira, depende de, y ahí, probablemente, vaya a depender más, del grado histológico, que del grado clínico. Ah, Wisdrow. Es el padre, de la oncología, veterinaria, no te lo pierdas, realmente, no me acuerdo cuál es la, a ver, ya te digo, dame un segundo, que te digo, este, dame un segundito, ya te digo, cuál es el título, creo que es Small, acá, se llama, ahora te lo escribo acá, entero, para que, para que lo veas, sí, realmente, ay, bueno, me salieron, perdón, realmente, es importante, si lo pueden, al que le guste, bueno, dos conclusiones, conclusión, ah, rostro, ingle, perineo, testículo y vulva, y, en general, yo considero, que todo miembro posterior, conclusión, esto es, para que lo tengamos presente, todos los nódulos, que presenta un paciente, deben ser evaluados, al menos, citológicamente, recuerden, que puede coexistir, un mastocitoma, con un sarcoma, de partes blandas, con un lipoma, o con un quiste, ¿estamos? Gracias, y, por último, a los, quienes les guste, la, oncología, a partir del 25 de marzo, hasta, el 23 de diciembre, estamos con el curso, el nuevo posgrado de oncología, con nuevos, este, disertantes, muy importantes, este, se pueden anotar, está la inscripción abierta, y aquellos que ya lo hicieron, también lo pueden, lo pueden, este, lo pueden volver a hacer, con un precio, diferencial, gracias, gracias doctor, Gilberto, por habernos explicado, gracias, realmente, a todos, gracias Laura, y Martín, por estar, y a todos los chicos, y a todos los chicos, que fueron alumnos, gracias por volver a escucharme, y, bueno, cualquier cosa, les dejo mi, mi mail, me pueden escribir, cualquier duda que tengan, aquí estamos, muchísimas gracias, gracias Ceci, un beso grande a todos, y gracias por estar, gracias por la moderación, Facu, muy amable, muchas gracias doctora, por la participación, les recuerdo, a todos los participantes, que a partir de mañana, podrán encontrar el link, con el desgrado de la clase, el día de hoy, en el campus virtual, ante cualquier consulta, pueden escribir, o por el medio, del fondo general, del curso, muchas gracias, y buenas noches, chau chau, gracias a todos,